Se equivocó Marichal, la roba Rentistas, allá va teniendo la pelota el conjunto Bicho Colorado por Rodales, de Rodales para Acosta. Acosta puede mandar el centro, pide Villar, entra Salomón, Reta, ¡Gooooool! ¡Gooooool! La Rentistas, Reta Vizcaya, Jonathan Reta Vizcaya, una pelota que desde la izquierda manejó con tranquilidad Rentistas, vino balón al área, Villar no pudo, Salomón Rodríguez tampoco, y por la puerta de atrás, entra Reta Vizcaya para con toque corto junto a la base del caño izquierdo de Rodríguez, te fui de poner el primero, en la primera llegada de Rentistas sobre el área de Nacional, el bicho pega en el parque, gana Rentistas 19, Reta Vizcaya lo hizo, ¡1 a 0! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Penota jugada desde la izquierda, allí en el medio, la tocó un hombre de Rentistas, marcó muy mal Nacional, los dos zagueros, Marichal y Polenta de Falgado, al izquierdo, Reta Vizcaya para tocar corto y poner en ventaja a Rentistas en su primera llegada del partido. Señores, primer llegada del bicho colorado, desbordaron por la izquierda, marcó muy mal su nino, pésimo Marichal que no cerró al primer hombre de Rentistas, la pelota derivó el segundo palo, y Urreta Vizcaya, lejos de estar marcado por Polenta o por la Almeida, entró libre de marca para tocar la pelota al fondo del arco, Rentistas, aquel del gran parque central, mandó un baldazo de agua fría, gana el bicho colorado. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcilo Chilo Sanzó, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos, de confianza. Estamos en 23, con gol de Urreta, los 19, gana Rentistas, 1-0 en el parque sobrenacional que busca la igualdad. Va para Ramírez, Ramírez va a tirar en largo, para Leandro Fernández, llega primero Facundo parada, pero se la queda de cualquier manera, Fernández, lucha parada insistiendo, mandando la pelota afuera con toque corto, lateral que hace rápido Nacional por Fernández, Fernández tiró para Treza, Treza juega atrás para el Torito, se desprende Zunino, mantiene el Torito, va a ir para Zunino, vino para el 8, ahí está Zunino que juega de 4, pero está ya en prácticamente zona de volantes, casi como un puntero, lo obligan a retroceder. Van tocando otra vez para el Torito, el Torito va a insistir con Zunino, viene pelota para Zunino, marcó a media, no pudo sacar a Rodales, Zunino y el centro, a Ramírez, gol, gol, gol de Nacional Santiago Ramírez, el que los está sacando de los pelos, el de los goles importantes en momentos claves, el botija de la cantera y colito chico, otra vez, apareció como 9, para conectar un envío muy bueno, que vino desde la derecha, metió el cabezazo abajo, para empatarlo rápido, cuando Urreta había puesto el gol de Rentista, 5 más tarde a los 24, Ramírez lo empata, está 1 a 1, conexión de Zunino con el 27 y pelota adentro. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Lo merecía, Ramírez, era el mejor jugador de Nacional, el más peligroso, ya en partidos anteriores había mostrado lo que daba, el paso de Zunino desde la derecha, y lo importante es que Nacional consigue rápidamente neutralizar la ventaja de Rentista, que lo iba a complicar enormemente en la parte psicológica, si duraba más. Señores, la primera vez que Nacional se manda al ataque por derecha, buen centro de Zunino, solo apareció el Colo Ramírez para conectar de cabeza, lo perdió la defensa de Rentista, y el tricolor se pone rápidamente, una vez más, empatando el encuentro. Se pone lindo, apasionante el partido, con el Colo Ramírez, que en proporción de minutos, tiene más goles de lo que uno puede imaginar. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcino Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. El juego está detenido, Rentista va saliendo para Nacional, va levantando sobre la mitad de la cancha, buscan a Vergesio, no puede Vergesio, deriva sobre la última zona para Lucas Morales, ahí la tiene Lucas Morales, Lucas Morales tira, rebotó, otra vez toma Morales, Morales para Paiva, Paiva con la pelota, Paiva va a tirar adentro, para Salomón Rodríguez, se están perdiendo con la marca de Santiago Ramírez, Santiago Ramírez intenta buscar rápido, Alejandro Fernández se mueve a Vergesio, de nuevo va llegando Treza, se ubica por la izquierda Santiago Ramírez, va para el Colo Chico, ahí la tiene Santiago, va a mandar el centro, viene el envío para Vergesio, de espaldas al arco, no pudo dominarla, Treza penal, 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 contra Treza, penal contra Treza, señores, lo tocaron al 19, se lo llevó por delante, se lo llevó puesto el hombre de Rentistas, no dudó Leodán González, recuerden que hay bar, pero en 40 minutos, Nacional puede pasar a ganar, a tiempo real, parece correcta la decisión del árbitro del Tala, Toto. Sí señor, de entrada nomás, uno lo precisó, la televisión, lo bajaron de atrás, un claro penal, contra el hombre de Nacional, y ahí tiene la presidencia Nacional, de ponerse en ventaja, últimamente con los penales, tiene que ir muy bien. La verdad que el penal está bien cobrado, va a bien tender, no hay nada para discutir, le dan González, habrá que verla de vuelta a la jugada, pero me parece que le toca la pierna de apoyo, lo cierto, es que todo nace en una pelota perdida por Paiva, en la mitad de la cancha, de ahí un contragolpe rápido de Nacional, el centro al medio del Colo Ramírez, el penal contra Treza, y la posibilidad de que Vergesio vuelva el gol hoy aquí en el parque. Sí, quiero decirles algo, a tiempo real, parecía mucho más claro, de la falta que termina siendo, del jugador de rentistas sobre Treza, va a pegarle a la pelota Vergesio, 41, arco de la escarone, va a llegar el 9, va Vergesio, Taporrosi, Vergesio, señoras y señores, esto sigue 1 a 1, Vergesio sigue tirando penales, Vergesio sigue errando penales, pero como es el capitán, es el buque insignia, nada se le discute, lo pateó fuerte y al medio, con los pies, Rossi evitó la caída de su arco, sigue 1 a 1 el partido, Vergesio, y otro penal fallado por el capitán de Nacional. Tiró fuerte, al medio, con las piernas, lo tapó, el arquero Rossi, la pelota después de bien ser tomada, por Vergesio desorganizado, me parece que me lo fue a buscar con fe, si no tenía él la posibilidad de retorno de nuevo, lo sobrechazo, salvó rentistas, lo decíamos, tenía la posibilidad nacional, pero no está tan muy mal con los planes, sobre todo Vergesio, que está pasando por un momento horrible, no lo puede matar de ninguna manera. La falta de confianza del capitán, fue notoria a la hora del remate del penal, con poca, con muy poca carrera, remató fuerte, y al medio, lo quiso asegurar, Rossi con las piernas, la tiró a un costado, fue a buscar el rebote, no llegó a la pelota, y esto demuestra, el bajo momento de Gonzalo Vergesio, que se terminó tomando la cabeza, Nacional tuvo una oportunidad inmejorable, de ponerse en ventaja, Rossi, le dijo que no al capitán de Nacional. Marcelo, Vergesio erró, tres de sus últimos cuatro penales. El mercado de carnes Nico, ampliamos nuestro radio de reparto, todo Montevideo y Costa de Oro, ahora también Bárez Cáter, y los ténis y escuelas, pueden contar con nuestro servicio comunicado, atención 95, 372, 940, y viví la experiencia, somos Mercado de Carnes Nico. Convirtió contra Sudamérica, decía, en el parque Alfredo Víctor Viera, había fallado contra rentistas, y había fallado, creo, contra Villa Española también, ¿no? En este mismo estadio, en ese mismo arco, donde hoy remató frente a rentistas nuevamente. 43, lo están atendiendo a Rossi, el juego está detenido. Hotel Cómodas, habitaciones en el centro de Colonia del Sacramento, vizina tranquilidad, buena gastronomía, vizina cultura, te esperamos. Triple W, hotelroyal.com.uy, en Fusel, expedí tu préstamo hoy, lo empezás a pagar el año que viene, préstamo 2022, llévate hasta 150 mil pesos, en 36 cuotas, y la primera, la pagás recién, en enero del 2022, pedilo, por el 1-9-7-4, ingresando en Fuselé.com.uy, porque en Fuselé, todo es más fácil, desde donde estés. Sidra la Gijonexa, la más rica y natural, Sidra la Gijonexa, de lo nuestro lo mejor, respalda a Botecas Valente, habrá referéndum, contra todos los pronósticos, como en Maracaná, gracias al pueblo, por la hazaña, FENAPES. Bueno, lo siguen atendiendo a Rossi, que quedó dolorido, después del cobro del penal, ¿no? Cuando atajó con las piernas, el disparo, esto todo. Lo atajó con las piernas, y con las piernas, se le están atendiendo, remate era fuerte, lo paró con la turma, a raíz de ese impacto, de los sentidos abiertos. Hotel, copas y habitaciones, en el centro de colonia del Sacramento, visita tranquilidad, buena gastronomía, historia y cultura, te esperamos, www.hotelroyal.com.uy, laboratorio y once, enriquecen pandemia, y dejan la calle, a tres jefas de hogar, el arte de reprimir, vocación de los RIPOL, sindicato de la industria, del medicamento, CIMAPIT, CNT. Fue contra Progreso, al final entonces, Busto me estaba diciendo por interno, no fue contra Villa Española, el penal errado por Bergesio. Pido con público acá en el parque, contra Progreso, contra Rentista dos veces, y convierte contra Sudamérica. Mega 6 limitada, desde 1987, líder en soluciones informáticas, para operadores de comercio exterior, vení por Cerrito 282, o visitar nuestra web, www.megasais.com.uy, presenta gobierno de Calerones, en su trabajo... Esperame Jorge, esperame Jorge, esperame Jorge, esperame Jorge, porque le están avisando a Leodán González, que seguramente, que seguramente Rossi se adelantó a la hora de atajar el penal, que no mantuvo al menos un pie en la raya, y entonces se va a tener que repetir la incidencia. Eso es lo que se está chequeando, me parece, a esta hora, en 45 minutos, ¿por qué demoraron tanto, no? Porque hace como 5 minutos que el partido está parado, porque están atendiendo a Rossi. Y bueno, justamente por eso, porque estaban atendiendo a Rossi, de repente por ahí, buscaron la posibilidad de revisar la jugada. Bueno. Sí, está bien, está adelantado. Está, se adelanta, saca el pie, ¿no? Sí, sí, se adelanta por lo menos medio metro. No tiene ningún pie en la raya, Rossi, cuando Vergesio toma contacto con la pelota y ejecuta. Bueno, esto va a meritar la reiteración del tiro penal, veremos si Vergesio, por fiado, lo patea de nuevo, ¿no? Habrá que ver si se lo dan a Vergesio. Va de vuelta o cambia, ¿no? Sí. Va de vuelta. Acá no es si se lo dan a Vergesio, si Vergesio, que es el dueño del cuadro, dice lo pateo yo, o se lo cede a alguien, ¿no? ¿Me parece que vamos por ahí la cosa? Sí, va a patear el dueño del cuadro. ¿Es el dueño del cuadro o era el dueño del cuadro? ¡Marcel! Está bien, pero en esta decisión me parece que sigue siendo, Toto. Yo sé que este ingreso de polenta al plantel ha bajado de repente toda esa jerarquía que tenía Vergesio o todo ese don de mando que tenía el número nueve. Reitero, se va a ejecutar de vuelta la pena máxima porque Rossi se adelantó, y no tenía ningún pie en la línea del arco. Va a llegar el número nueve, va de vuelta a Vergesio. Cuarenta y siete, le va a dar el nueve, arco de la escarona y abre los brazos, Rossi, va a ir el capitán, llega a Vergesio, ¡lo tapó Rossi! Y bueno viejo, y bueno, y bueno, si Nacional no tiene un técnico que le diga, señores, señores, ¿vamos a cambiar el ejecutante? Está bien, y güera, esta es toda tuya, esta es de Martín, a quien respeto, a quien banco, pero acá se equivoca el técnico de Nacional. Es el técnico de Nacional el que debe decirle, señores, cambien el ejecutante. Falló tres penales con este cuatro y sigue pateando los penales de Vergesio. Discúlpenme, tonto Claudio. Además una crisis de confianza enorme, absoluta crisis de confianza en el goleador de Nacional. La verdad, otra vez, otra vez de nuevo. No hay que quitar de vuelta la jugada, pero quiero decir algo, ya Vergesio no lo puede patear más, le pegó rematadamente mal y Rossi lo tapó notablemente. Va de nuevo. La verdad, ahora lo va a ir a chillar de vuelta al VAR porque parece que Rossi se hubiera adelantado. Yo en la primera le doy la derecha al VAR. En esta segunda quiero ver el chequeo, para mí me voy a contra su palo izquierdo y lo tapa notablemente. A ver, ordenémonos, muchachos, ¿quién pide pista? Fabián. Fabián creo que estaba llamando. Sí, se adelanta, se adelanta, se adelanta más que en el primero, se adelanta más que en el primero. En esta se adelanta más que en el primero Rossi. Acá lo estamos viendo a través de los monitores. Pero reitero, ya está lo de Vergesio, ¿no? Ya está. Quiero creer que ahora va a venir otro. Va Fernández. Parece que lo tira Fernández, ¿no? Parece que lo tira Fernández. Ya está. Ya me parece que alcanzó. 49 de 51. Será Fernández el encargado de pegarle a la pelota. Nacional 1, Rentistas 1. Todo lo que ha pasado, ¿eh? Tiró un penal Vergesio, lo contuvo Rossi con los pies. Se adelantó el arquero. Lo volvió a patear Vergesio, lo volvió a contener Rossi. Se adelantó más que en el primero. Y ahora, por tercera vez, va Leandro Fernández a ejecutar la pena máxima. Y otra cosa, ¿no? Terminemos con este mamarracho de algún partido con VAR, otro partido sin VAR. Porque en este segundo es más claro. Pero en el primero, si no había VAR, no pasaba nada y no había segundo penal y por supuesto no había tercer penal. Entonces, acá, me parece que las cosas se están yendo, se están yendo bastante, ¿no? Se están yendo bastante. Vamos al estado Rodales. Va a pegarle a la pelota Fernández. Casi 50 minutos de 51. Rossi va sobre la línea de sentencia. Llegará Leandro Fernández para pegarle la pelota. Vergesio observa con brazos en jarra desde la media luna. Rossi para contener su tercer penal. En teoría. Va a llegar el número 11. Le va a pegar Fernández. 50 minutos. Va a entrarle el 11. Va a llegar Fernández. Va a pegarle a la bola de derecha. Llega Fernández. ¡Tirol! ¡Gol! De Nacional Leandro Fernández. Abajo. Contra el palo derecho. Ahí fue Rossi. Llegó a tocarla. No pudo sacarla. Y Fernández. Va derechito a abrazarlo a Vergesio para estar mancomunados con este gol que le permite a Nacional después de ejecutar por tercera vez el penal. Ponerse 2 a 1 en el marcador. Cuando se muere la primera parte Leandro Fernández dice que Nacional lo da vuelta. Le gana a Rentista. 2 a 1. Otro colazo de fútbol por galaxia en la 105.9 La tercera era vencida. La tiró fuerte abajo sobre el palante derecho. La llegó a tocar Rossi. Tiene una rara habilidad para contener penales. El Nacional finalmente se pone en ventaja después de haber atajado dos penales consecutivos. Rossi a Vergesio. Señores, oferta. Tres tiros por cien pesos parece haber dicho. Hoy el bar aquí en el Gran Parque Central. Los primeros dos lo malogró Vergesio. El tercero después de repetirse tres veces el penal. Leandro Fernández la puso abajo contra el palante derecho de Rossi que otra vez adivinó la intención pero no llegó. Y Nacional en un partido raro pasa a ganar 2 a 1. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcino Sanzó presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Viene Nacional con Leandro las 10 menos 10 de la noche estamos en 6 minutos de la parte complementaria recuerden que el primer tiempo tuvo 10 minutos de adición por parte del árbitro internacional Yodán González va a pegarle Urreta Vizcaya ángulo de la delgado con la Héctor Escarone va a venir el 7 llega Urreta manda a centro se quedó a Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Salomón! ¡Gol! ¡Gol! Los rentistas Salomón Rodríguez le faltó aplaudir a la defensa incluido el arquero que salió mal un centro de Urreta Vizcaya al segundo palo ¡Cómo le duele la pelota aérea Nacional! ¡Que no para nadie! No es la primera vez que le convierten al tricolor ganó Salomón Rodríguez tuvo que meter la cabeza y empujarla del área chica un despilfarro de la defensa de Nacional bien aprovechado por este goleador de San Gregorio de Polanco a los 7 minutos rentistas lo empata el estando Salomón Rodríguez Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Y Nacional volvió a perder en una pelota quieta por arriba marcaron pésimamente incluido el arquero Martín Rodríguez quien debió pegarse con esa pelota saltó sobre el segundo paro Salomón Rodríguez y puso el empate a dos se le vuelve a complicar a Nacional de partido Y otra vez lo habíamos dicho Nacional sufre con la pelota balón detenido un córner ejecutado por Urreta Vizcaya desde el sector de izquierda vino el centro mal muy mal Martín Rodríguez solo Salomón marcó el gol para poner el dos a dos lo empata rentista lo sufre Nacional Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcino Sanzo hasta el fondo Salomón Rodríguez